Vamos a todos los hermanos ahí, vamos, seguimos hermanos, seguimos esta tarea que tenemos aquí por este lado ya vamos ya avanzando también y la verdad que este templo va quedando bien bonito mire, el blanquito y luego el gris abajo a la mitad, ahí va esto, mire se está quedando bien bonito esta pintura aquí, ahí va quedando, mire esta parte le falta una mano nomás de azulito y ahí vamos, mire va quedando bien bonito el templo así que ahí vamos hermanos, de la poco a poco, pero si ya se le va viendo ya bien bonito ahí vamos, mire está a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios, esto fue cuando se trató el asunto de los impuestos si la pregunta hubiese sido con respecto a la música rock, estamos seguros que el Señor hubiera respondido está al diablo lo que es el diablo y a Dios lo que es de Dios, sin embargo hay algunos creyentes que se amparan en el Salmo 150 y versículo 6 mire, 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 mire ahí va y después falta el rótulo, el rótulo que va a llevar arriba, ya el rótulo de nombre de la iglesia ahí se va a mandar a hacer el rótulo, allá en la parte de allá y ahí se le va a poner el mundo, ahí en medio, donde va la luz el mundo tenemos ya la soda ya trajimos 250 sodas para ir las trayendo así por poco porque como hay que ir a hacer hasta el pueblo los cristianos usan el mismo vestuario que usan los mundanos los movimientos que emplean al ritmo de la música son también los mismos y sus canciones no tienen ninguna inspiración del Espíritu Santo y el nombre de Cristo raras veces aparece en las canciones y la gente que asiste a esta clase de conciertos van más con el deseo de divertirse que de concierte podemos decir que es una de las grandes... oh si ya lo hizo, ya lo hizo es el trabajo que algunos jóvenes cristianos aún con buenas intenciones proclaman el evangelio respaldados en la música rock y recalcamos una vez más que esta música tiene inspiración satánica ya lo hizo aquí, agájate tu portecito allá no podemos hablar de Dios con música que procede del infierno porque nuestro Dios es un Dios tanto y hay que adorarle y alabarle con música inspirada por el Espíritu Santo una mujer muy famosa dentro del satanismo y que Cristo la libertó por medio del ministerio de la doctora Rebeca Brown en una parte de su testimonio nos dice que ella por varias veces fue invitada por los grandes estrellas del rock a los estudios de grabación para que hiciera conjuro a los demonios y su trabajo tiene esta mujer y aquí en la serie de los grabados y después introducía demonios en los discos y cassettes y por supuesto que después esto hacía efecto en las personas que consumían este producto y no solamente en las grabaciones va el mensaje satánico también va en las puntas o caráctulas de los mismos por ejemplo en la cubierta del disco reflexión el nuevo comprasaba se lee lo siguiente y tú pobre idiota tú que sostienes este libro en tus manos debes saber que han vendido su alma puesto que ella será rápidamente esclavizada por este ritmo y perdón por la fuerza diabólica de esta música y esta picadura de tarántola musical que hará bailar sin parar este mismo grupo